Mis doggies queridos, que suene la revambaramba, les saluda Gerardo Escareño, vaya, vaya, y por supuesto que el chisme, aunque sea Nochebuena, no para, porque tremendo pleitazo que traen Kuno y Rod Contreras. Pues ahora sí, después de que hace unos días Kuno, a través de un en vivo, revelara el por qué de pronto estaba molesto con Rod Contreras y lo había dejado de seguir en redes sociales. El comentario de Rod. Sí vi que le dio like a un comentario por ahí sobre que, es que yo he visto que comentan mucho, ¿no? De que, ay, si ignoras eres amigo de Kuno, si ignoras eres fan de Kuno, si ignoras que no sé qué, y él le ha dado like a varias cosas de que se ignora no sé qué Kuno, y hoy le dio like a uno que decía, si ignoras, te besas con Kuno y que no sé qué, y que él le dio like, o sea, para no besarme, y yo como, no te preocupes, mi amor, ya nos besamos en el pasado, o sea, ya no ocupo nada más, y por eso yo dije que no hubo nada más aparte de un beso porque la tiene como tapa de garrafón. ¿Qué es que la tiene como tapa de garrafón? Vean, háganme cuenta que este es un garrafón y esta es la tapa, que creo que la tapa es la mitad de esto, o sea, es como, como de este tamaño, vamos a ver de qué tamaño es una, miren, la tapa de garrafón es como de este tamaño, o sea, así, y como ustedes saben, pues yo me puse mucha pompa, entonces yo, pues para estar con una persona ocupo que tenga un buen atributo, pues para yo poder tener placer, y pues si alguien la tiene como tapa de garrafón, pues mejor me meto el dedo con uña, ¿no? O sea, vaya, vaya, pero espérense porque esto se puso ardiente, porque Rod Contreras evidentemente se percató de este live, y de esta manera le respondió a Kuno, ahora que está, pues por celebrar su cumpleaños, chéquense el sarcasmo que utilizó para anunciar que el costo del boleto para las personas que quieran asistir, porque ustedes se acuerdan cuando Kuno, pues, pues se hizo viral porque estaba vendiendo sus saludos en mil doscientos pesos aproximadamente, pues, ¿qué creen que hizo Rod Contreras? Oigan, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Solamente para decirles y recordarles que les estoy haciendo una invitación para mi cumpleaños. O sea, sí, muchos me preguntan, Rod, ¿pero por qué estás cobrando setenta pesos? Oigan, es un algo mínimo, o sea, cuatro dólares, setenta pesos mexicanos. No estoy cobrando mil doscientos pesos. Así que si tú quieres estar en mi fiesta y saber quiénes van a estar, va a haber muchas, muchas personas, invitados especiales. Así que si tú quieres estar ahí, te voy a dejar el link en mi perfil para que vayas y adquieras tu pase. Oigan, sí, también va a salir mi merch ese mismo día, así que si quieres ser una de las primeras personas, corre, corre, corre. Ojo, ojo, ojo. Mucho ojo en esto. Las primeras personas que tengan su pase ya para mi fiesta estarán participando para una rifa de mi merch. Toda, toda, toda mi merch. Así que nos vemos y compra tu acceso. Vaya, vaya, no para el chismazo, señoras y señores. El día de ayer, jueves, Adela Micha se hizo tendencia porque pues amanecimos con una lamentable noticia, ya que Silvia Pinal fue hospitalizada porque dio positivo a la COVID-19. Ella fue evidenciada en su programa hablando de la posible muerte de Silvia Pinal. Ya no tarda en morirse, o sea que, ¿por qué no me escriben algo y se los grabo? Uno, dos. Tengo muchas entrevistas con ella para que vayan armando algo. Yo creo que ya se va a morir. No saben si tiene COVID. No, mami. Por supuesto, esto se hizo tendencia y mucha gente consideró que era de mal gusto esta situación. Pero miren, les voy a explicar algo. Yo creo que todos los medios de comunicación tienen un book, un archivo de gente. Hables entrevistas, tienen ya armadas ciertas notas llamadas sopilotes. Lo decía incluso la propia Patti Chapoy en la entrevista con el escorpión dorado. Sí, todos los medios de comunicación tienen un archivo de gente que a lo mejor podría dar la sorpresa de que en estas fechas o en cualquier momento podría ya dejar esta vida. Y para que no les agarren las prisas y las sorpresas manejan este archivo que se llama sopilote. Adela Micha está hablando justo de, se está previniendo de esta situación. Lamentablemente ya fue evidenciada y por supuesto dar nombres pues ya de manera pública y hablar de esto de manera pública es de muy mal gusto. Ella después aclaró la situación, pero a través de redes sociales ofreció una disculpa pues a la familia y a toda la gente, por supuesto. Ella escribió, nunca fue mi intención lastimar a nadie, mucho menos a la familia Pinal, a la que tanto quiero y admiro. Ofrezco sinceramente una disculpa y desde el fondo de mi corazón deseo que sirva a Pinal con quien he tenido una relación desde hace muchos años esté bien y se recupere pronto. Efectivamente, que se recupere pronto. Por ahora a lo que tenemos entendido es que se encuentra estable, todavía hospitalizada y pasará estas fechas navideñas bajo revisión médica. Oigan mis doggies queridos, pues la venganza de los ex sigue dando de qué hablar. Pues las escenas candentes que se aventó Kim Chantal en la venganza de los ex VIP, tanto con Ian de guapayazos, bueno, ex guapayazo y suavecito con quien pues todavía pensamos que posiblemente hay algo porque quedó ahí el corazón latiendo entre ellos dos. Pues resulta y resalta que pues mucha gente empezó a criticar las escenas candentes y fuertes que se aventó Kim Chantal en este reality, pero ella les mandó un mensajito a todos los haters y escribió, así es amigos, sorpresa, tengo una vida sexual activa. Si tratan de humillarme o juzgarme por una escena de un reality donde me divertí mucho y que no me avergüenza, no lo lograrán. Pues toma perro tu croqueta y efectivamente show es show y pues porque se hacen los persignados señores y todos hacemos esas cositas en privado que estén filmándolo, pues si ella le hace feliz y le divierte, pues aparte a mí se ha visto súper divertido que todos se la pasaron muy, muy bien y hubo muy buenas sorpresas, tanto que este próximo 2022 seguramente habrá una nueva temporada de la venganza de los sex. Así que prepárense porque ya MTV ya nos dio probaditas. Y hablando de programas que posiblemente regresan en el 2022, les adelanto que Inseparables en enero ya grabará la tercera temporada. Después de dar a conocer que Adrián y Maricel fueron los ganadores de la segunda temporada, pues efectivamente esta tercera temporada será grabada a principios más o menos mediados de enero del 2022 y se van a quedar con la boca abierta de los participantes. Yo todavía no les puedo decir quiénes, pero conforme vayan pasando los días posiblemente les pueda adelantar algunos nombres. Oigan, pues regresamos de nueva cuenta con los estrenos del próximo 2022. Pues resulta y resalta que pues el 18 de enero se estrena Acapulco Shore, exactamente la novena temporada. Y Fer Moreno nos había tenido con el pendiente de saber por qué había dicho que estaría ausente de las redes sociales por un tiempo. Pues ella ya aclaró que efectivamente se encuentra de luto porque una expareja lamentablemente falleció y ella aclaró, no, no es el que todo mundo está hablando, que se llama Mario, no, no es, es otro y no les voy a decir el nombre. Porque la empezaron a criticar y empezaron a decir que sí porque ya no iba a subir contenido, que sí que estaba pasando en su OnlyFans y ella empezó a aclarar que pues respetaran ese espacio que se estaba dando. Pero fíjense que se acuerdan que yo les había dicho que ella estaba saliendo con Ricky de la venganza de los ex VIP. Pues hubo un en vivo en donde Ricky, miren, se le declara con todo a Fer Moreno y vean los ojitos que la adienta. Bueno, hay muchas cosas, la verdad. Es una chica especial. Es una chica guapa, divertida, carismática y me gusta porque puedo ser yo mismo con ella, sabiendo que no voy a sentirme juzgado. Y cotorremos chido, cotorremos chido. Vaya, vaya, que se me hace que este arroz ya se está cociendo, ¿verdad, mis doggies? Oigan, y vamos a terminar este Vaya Vlog especial navideño con este mensaje que mandó Juan de Dios Pantoja porque pues han estado pirateando sus videos, tanto musicales como los vlogs que sube Kimberly Loaiza en su canal de YouTube. Y él ya alertó a las personas que están resubiendo estos videos a otros canales. Él escribió, familia, no deberían de subir los videos a otras redes sociales. Si acaso 15 segundos, está bien. Tenemos que enfocar toda la fuerza en la plataforma que lo sube. No queremos tener que bloquear cuentas o mandar a reportar por derechos de autor y que se las tengan que borrar. De verdad, tenemos muy buena relación con todas las plataformas digitales. Y si se trata de nuestro contenido, sí podemos reportar por los derechos de autor. ¿Qué tal? Para aquellos que pues de pronto se ven como muy buzos y que piensan que es apoyar, pues realmente no es apoyar. Así que hay que tener mucho cuidado con ese tipo de detalles. Mis doggies queridos, les mando un besote sabroso. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, suscribirse a mi canal y por supuesto que pasen muy feliz Navidad en compañía de todos sus seres queridos. Yo me encuentro de vacaciones, por eso me ven en esta alternativa de este VAC porque no me encuentro en el estudio. Me encuentro en Hermosillo, Sonora. Así que todos mis paisanos que están aquí en Hermosillo y si me los encuentro por ahí, salúdenme para poderlos conocer y mandarles toda mi buena vibra y todos mis apapachos para todos los que nos están viendo en diferentes partes del mundo. Besotes y un vaya vaya para todos ustedes.